lo único que he hecho es simplemente vincular el whatsapp con con la computadora para que ustedes lo vean sí entonces lo que voy a hacer ahora es hacer todo el tema del taller todo lo que vayamos a hacer o configurar acá lo vamos a hacer en mi celular en este caso en este celular y ustedes lo van a poder también hacer en el suyo ahora el primer paso que quiero que hagan es lo siguiente quiero que me sigan que quiero que me siga hay un poquito de retraso entre lo que estoy mostrando en la pantalla lo que estoy haciendo yo precisamente porque me estoy conectando por wifi pero no se preocupen bien no se preocupen si se pierden me dice lo que vamos a hacer ahora es hacer una configuración general de whatsapp business ya desde la insta no vamos a ver la instalación pero si vamos a ver la configuración del perfil empresarial antes de eso por eso les había preguntado quiénes si tienen whatsapp business si no tienen whatsapp business pueden instalar a ver quiero mostrarles esto no lo voy a poder instalar yo porque ya lo tengo entonces lo que he preparado para ustedes es esto ustedes esto es súper sencillo me ha gustado hacer este tutorial en fotos porque bueno a ver no creo que nadie sepa o sea muy pocas personas deben tal vez desconocer cómo se instalan aplicaciones en el celular verdad así que ustedes entran a play store buscan whatsapp business así como lo ven en mi pantalla le colocan instalar y aceptar y continuar colocan su número de teléfono es como instalar el whatsapp verdad o sea no no hay mayor complicación en esto le colocan el número de teléfono con el código de su país en este caso bolivia a la derecha le colocan el nombre de su empresa y listo y después estamos conmigo bien no no puedo hacer este este paso porque yo ya lo tengo tendría que desinstalar lo tendría que volver a instalar no puedo hacer eso porque estoy utilizando el whatsapp de la empresa bien así que se entiende verdad hasta acá es sumamente sencillo que ustedes tienen que entrar al play store buscar whatsapp business e instalar verdad lo primero que voy a hacer es buscar en mis aplicaciones voy a entrar a la aplicación de whatsapp business que en este caso está acá que es este icono verde ok entre ahí bien es como un whatsapp normal incluso aquí están ustedes no whatsapp impulsa tu primer 2 impulsa tu primer 1 y estamos mediando recordadores bien es el whatsapp normal lo que quiero que hagan es lo siguiente arriba en la aplicación hay un menú de tres puntitos justo arriba a la derecha presionan por favor ese menú de tres puntitos clic ahí y se les va a aparecer una lista de opciones la primera opción en este caso en mi celular y también debería ser en el suyo dice herramientas para las empresas en mi caso está en la primera opción encuentran esa opción vamos a entrar a la primera opción que dice herramientas para la empresa clic ahí por favor listo fíjense ahí tenemos una serie de opciones que podemos nosotros hacer con whatsapp business vamos a ir en orden ok vamos a ir en orden y ustedes van a ir dando cuenta que no es cosa del otro mundo simplemente tenemos que tener un poquito de cuidado donde dice herramientas para las empresas fíjense dice perfil de empresa catálogo mensaje de bienvenida mensaje de ausencia respuestas etiquetas y muchas cosas abajo vamos a ir a la primera parte que dice perfil de empresa hagan clic en la primera opción que dice perfil de empresa bien súper ahí lo que hice básicamente es entrar a mi perfil no como estoy en whatsapp business esta aplicación está preparada para que yo coloque información que pertenece a la empresa no ahí arriba nosotros vemos una foto que en este caso es mi logo si nosotros quisiéramos cambiar ese logo simplemente vamos a hacer esto hay un lápiz al lado derecho en la parte superior arriba a la derecha hay un pequeño lapicito color color plumito verdad clic ahí y lo que nosotros vamos a hacer o podemos hacer es subir una imagen un logotipo nuestro o usar la cámara no esto es como si estuvieran actualizando su perfil de whatsapp no hay problema ustedes eligen la foto suben y obviamente actualiza bien esa es la foto más abajo dice información de la empresa ahí abajo dice de charly en este caso porque ese es el nombre de nuestra empresa en el caso de ustedes debería decir el nombre de la suya no zapatos bolivia no sé empresa constructora tal consultorio tal no sé la empresa el nombre que su empresa tiene verdad aquí por ejemplo si queramos cambiar el nombre lo mismo aquí a la derecha tenemos un lápiz verde y hacemos clic ahí cambiamos el nombre de la empresa y le damos después en ok bien no lo voy a hacer yo porque obviamente no tiene muchos sentidos de mí ya está colocado normal bueno el nombre de la empresa ya está este nombre ustedes lo pueden cambiar yo les recomiendo que no lo cambien muy seguido bien porque como estamos hablando de whatsapp business whatsapp siempre verifica que sea el móvil o sea el número de una empresa entonces no lo modifiquen muy seguido tampoco tendrían por qué no más abajo tenemos una parte donde es la descripción de la empresa en la descripción de la empresa nosotros colocamos básicamente qué es lo que hacemos acá ustedes no pueden tener mucho texto fíjense en mi caso lo que dice somos una empresa boliviana brindamos servicios a empresas de cualquier tamaño que quieran revolucionar sus métodos la verdad esta descripción la tienen que colocar ustedes entonces hacemos un clic si quieren en el lápiz que está a la derecha y modificamos podemos colocarle emojis podemos colocarle texto números si quieres le puedes colocar ahí el número de tus oficinas no lo recomiendo porque ya hay una parte donde colocamos direcciones números teléfonos todo este simplemente es una descripción para tu empresa es decir cuando una persona que no te conoce ingresa a tu whatsapp ve a la parte de perfil y obviamente ahí va a ver qué es lo que haces una vez que tú tengas todo eso le das clic en guardar en este caso lo voy a cancelar porque de mí ya está colocado como tiene que ser bien más abajo dice servicio profesional esto es bien importante esta es la categoría que tiene mi empresa si nosotros le damos por ejemplo clic al lapicito que está al lado donde dice servicio profesional le vamos a dar un clic ok para evitar fíjense ahí por ejemplo yo puedo escoger muchas categorías que me da whatsapp de mi negocio por ejemplo puedo decir mi negocio pertenece al sector automotor o una indumentaria accesorios o quizás no es un negocio en este caso que colocamos por ejemplo no es un negocio cuando hablamos de personajes públicos por ejemplo no que también manejan whatsapp pero ahí tú le puedes colocar a qué sector pertenece tu empresa bien no hay muchas categorías si se dan cuenta no hay muchas hay poquitas y entiendo que tú deberías ver más o menos a dónde se se asemeja tu empresa no a qué categoría puede pertenecer sólo puedes elegir una o dos si mal no recuerdo bien no es muy importante esto o sea no no te preocupes si le colocas por ejemplo educación pero tú dices mi empresa no solamente hace educación hace otras cosas no importa la categorización no afecte nada a que mandes mensajes a que tengas opciones diferentes de nada de nada esto es simplemente una categorización que whatsapp da para que ellos sepan no o sea cuántas empresas pertenecen al sector automotor cuántas son hoteles y todo eso no te afecte en nada ya una vez que tengas todo esto le vas a dar clic en guardar arriba a la derecha tienes un espacio que dice guardar recapitulando tenemos el nombre de la empresa la descripción tenemos la categorización le colocan ustedes la que a la que su empresa pertenece no más abajo tenemos la dirección en mi caso dice avenida 20 de octubre 1826 donde estamos ubicados nosotros le vamos a editar vamos a hacer clic igual en el lápiz y ahí lo que ustedes pueden hacer es escribir la ubicación o quizás pueden también colocar en el mapa no fíjese ha hecho clic en el mapa y yo puedo ubicar o colocar el pin si quieren donde está mi negocio eso es bien bien interesante y funciona muy bien para los negocios que son 100% físicos tiendas de ropa restaurantes o sea negocios que funcionan en sus locales no eso es bien importante porque las personas al ver tu perfil ya pueden saber dónde estás ubicado no entonces es importante fíjense en mi pantalla por favor en mi caso no estoy colocando nada porque yo ya lo tenía ustedes pueden colocar ahí la dirección de su negocio bien y después le dan clic en guardar en este caso listo yo por eso les recomiendo que tengan ustedes o bien tienen whatsapp business o bien tienen un whatsapp personal yo entiendo que muchos de nosotros manejamos los mismos números para atender a los clientes como para nuestros asuntos personales pero siempre es bueno no separar incluso si se perdiera el celular si se perdiera información hay que cuidar muy bien la información de la empresa entonces yo les recomiendo que o bien se compran un celular con dos líneas que eso sí pueden hacerlo ahí sí puede funcionar totalmente separado o bien dos equipos no eso va a depender de ustedes pero no en un mismo número ahora más abajo tenemos fíjense dice domingo dice cerrado ahí podemos colocar nosotros los horarios de atención que tenemos disponible en nuestro negocio o si somos profesionales independientes lo que ustedes quieran verdad en qué horarios atendemos ahora una pregunta una persona me preguntaba hace tiempo para qué sirve todo eso o sea qué pasa si le coloco horarios que no son los adecuados esto básicamente va a servir cuando tú quieras colocar respuestas automáticas en whatsapp porque whatsapp tiene respuestas automáticas cuando uno está cuando el negocio está cerrado por ejemplo si está cerrado el negocio va a enviar un mensaje de respuesta automática y eso se va a basar en esta información verdad si por ejemplo yo digo que mi negocio atiende de 9 de la mañana a 7 de la noche y alguien me envió un mensaje a las 8 de la noche a whatsapp va a decir allá está enviando un mensaje en el horario donde no abre este negocio entonces voy a enviar este mensaje verdad para eso funciona esto y obviamente para que tus posibles clientes y clientes sepan no digan no voy a esta tienda porque bueno ya cerró verdad más fácil cómo editamos esto lo mismo hay un lápiz al lado derecho clic ahí y ahí está decimos horario abierto en horarios específicos si el domingo estamos abriendo o no y ahí están todos los horarios fíjense en lunes nosotros abrimos de 9 a 7 de la noche eso está habilitado si es que tú los lunes no abrieras o hay días específicos en los que no tienes atención simplemente tienes que deshabilitar esa opción cómo la vas a deshabilitar hay un simplemente eliges hay una bolita verde verdad haces clic en esa bolita y lo desactivas dice en este caso lunes cerrado no en este caso nosotros ya tenemos el lunes ahora qué pasa si tú tienes horarios diferenciados por ejemplo tal vez atiendes 9 a 1 de la tarde pero en la desde las 2 hasta las 4 quizás estás en almacenes o vas a comprar los proveedores o no atiendes entonces tú puedes tener horarios separados de 9 a 7 de la noche en este caso y fíjate voy a hacer algo abajo donde dice de 9 a 7 en el lunes hay unas hay un texto que dice añadir horario que está en color verde lo ven clic ahí entonces yo tengo ya un intervalo de hora digo abro de 9 a 7 pero también voy a abrir desde las 8 de la noche hasta las 11 por dar un ejemplo tonto nada más ok y ahí ustedes pueden colocar no abro desde las 20 listo desde las 20 aceptar hasta las 21 se dan cuenta ahí está ahí elegimos el horario y después lo podemos guardar lo guardamos y ya ahora ustedes pueden hacer lo mismo en los demás días verdad eso es bien personalizado es bien bonito y también es bastante intuitivo la verdad una vez que hagamos todos los cambios lo que vamos a hacer es guardar fácil lo voy a guardar en este caso fíjense fíjense mi pantalla por favor no no abrimos nosotros desde las 8 hasta las 9 así que ese segundo horario yo lo voy a eliminar es súper fácil fíjense al lado hay una x el color plomo verdad clic ahí y listo lo he dejado como estaba y le doy clic en guardar súper estamos configurando lo básico bien bueno qué más tenemos más abajo tenemos ya el correo donde los clientes pueden también contactarnos fácil lo mismo dice info arroba de chaly.com pero yo lo voy a evitar y le voy a poner el correo que quiero si tienes un correo corporativo le colocas el tuyo si tienes un gmail colocas el gmail creo que ahí no hay mucha complicación bien más abajo tenemos el sitio web ahí esto sí es importante colocar el sitio web de tu empresa si no tienes un sitio web obviamente quizás puedas colocarle el enlace de tu página de facebook pero yo te recomiendo que si tengas este espacio llenado no tal vez no tienes una tienda en línea no tienes todavía un sitio web pero si tienes una página de instagram si tienes una página de facebook o incluso un canal de ticto todo lo que tenga que ver con otra plataforma donde también compartes tu contenido vale entonces yo te recomiendo que coloques ahí también el enlace de tu página de facebook de la plataforma donde tú tengas que más abajo tienes productos que lo vamos a ver en un momento no se preocupen es que eso es el catálogo y más abajo dice info y número de teléfono que en mi caso está de chaly.com y abajo lo que es el número de mi whatsapp business verdad ahí acabaríamos con que es la configuración general fíjense son unos pocos pasos los que hemos hecho todos son básicos no hay problema